Por segunda vez, transportistas de mototaxi protestaron frente a la Alcaldía de Ciudad Sandino por impuestos considerados excesivos y la falta de regulación. Reclamando que están cobrando más impuestos, como el servicio ambiental, que están cobrando más caros que los buses, inclusive. Situación con los inspectores en la ruta también, que se enfoca más en los concesionados que los piratas. Después, esos son los motivos de que tenemos que estar aquí, los repuestos que están carísimos. Una llanta antes me costaba 400, ahora me cuesta 900, la más inferior. Y si buscamos una mejor, me cuesta 2.000. ¿Qué le han dicho aquí en Alcaldía? Bueno, aquí los representantes están ahí adentro y están negociando con ellos a ver qué dicen. No sabemos todavía, estamos esperando humo blanco. ¿Alrededor de cuántos hay aquí? Andamos como 100 motos de aquí, estamos detenidos ahorita y como una 30 triciclos y unos 20 taxis, estamos más o menos. ¿Esta es la primera vez que protestas? Porque vemos nosotros que siempre han estado protestando. No, es la segunda vez, hablamos del mes de octubre de esta parte. Bueno, nosotros estamos enfocados en la Alcaldía porque nosotros estamos aquí en el municipio, no salimos. Sí, es que no están cobrando y no sabemos si la ordenanza viene de arriba o solamente sea de aquí. Pero estamos hablando que no están cobrando demasiado impuestos. ¿Ya totalizaron cuánto dinero se les hace en ese cobro que creen ustedes que no debería ser? Bueno, se nos viene rodeando como unos 900 pesos. ¿En qué? Más una inspección mecánica que supuestamente quieren hacer a intermedio del año, o sea, cada seis meses. ¿Qué tipo de impuestos son? ¿Como cuáles? El permiso ambiental, que es el que está más en tapete, pues, y una inspección mecánica más. Los manifestantes afirmaron que de no encontrar respuestas positivas, arreciarán las protestas. ¿Cómo están? Como a las 10 de la mañana. ¿Hoy perdieron el dinero? Sí, prácticamente nosotros y los colegas caponeros que también a ellos le quieren cobrar algo que, como te digo, mucho menos tendrían que pagar ellos. ¿Hasta qué hora la suspenden? Estamos esperando que salgan de reunión los representantes. Si no resuelven nada ahí, ¿qué van a hacer? Ni modo, vamos a ir a un paro más fuerte. Ahorita vemos poco, sería la mayoría pararnos después. ¿Con la situación económica que está, a ustedes les afecta todos estos impuestos? Sí, porque la situación no está buena y estar pagando mal prácticamente te están quitando lo que puedes invertir en algo en tu casa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.